Así es, sí, tuvimos dos acciones previstas desde hace un tiempo, las gestionamos, veníamos ya con ese problema de la conectividad, en primer lugar, que es lo que este año en enero me llamaron por teléfono avisando que tenía que estar dispuesto durante ese mes para poder abrir el colegio y que se realizara la conectividad. Bueno, ya con el piso tecnológico instalado y funcionando, ya el colegio tiene Wi-Fi para todas las instalaciones, nada más que la banda es limitada, pero saldremos o veremos cómo la vamos a aprovechar para que el momento que se requiera sea productivo para todos. ¿Va a hacer falta algún tipo de planificación seguramente pensando esto, esta cierta limitación que tiene en la hora de trabajo? Seguramente, porque bueno, si bien es cierto nosotros sabemos que acá hay un solo curso, una sola que tiene computadoras que son los que el año pasado eran segundo y este año van a ser terceros, pero sin embargo la institución tiene los carros digitales para trabajar con eso, bueno, si se requiere la conectividad para trabajar con Wi-Fi será oportunamente habilitado para que la Secretaría y las demás oficinas de la institución no queden imposibilitadas de usarla. O sea que no toda la institución o no toda la comunidad educativa puede utilizar el Wi-Fi. En realidad, si nos conectamos todos, por la banda se va a saturar, pero de todas maneras es positivo tener en la institución una conectividad para poder dar respuestas a esa necesidad que se viene planteando. En algún momento seguramente ampliarán la banda y tendremos todas las ventajas que uno tiene cuando está informatizado en el día, así que ojalá sea pronto. Director, ¿la institución dejó de tener Wi-Fi en algún momento durante este último año o no? No, no, sí tenía Wi-Fi, nada más que no lo tenía para todo el colegio. Ahora está instalado para toda la institución. Antes tenía solamente para la Secretaría y las oficinas de preceptoría y demás. Pero ahora ya están instalados para todas las aulas, para toda la institución. Director, también en el sentido del edificio, ¿se hizo desmalesar, verdad, durante los últimos días? Así es, bueno, eso lo hizo el municipio. Nosotros pasamos una nota y accedieron a trabajar con el municipio de Simbolvacía y esta vez también ya está el desmalesado. También desinfestamos el colegio. Ya está el cartel local desinfestado. Lo que sí nos está faltando es la limpieza del tanque de cisterna, producto de que, bueno, se están haciendo mejoras en las instalaciones eléctricas que aún no se ha terminado. Ustedes verán que están trabajando acá operarios. ¿Cómo se logró llegar justamente a este tipo de trabajo? Bueno, ese es un desafío que nosotros vimos. Recuerdo una vez vinieron la gente de bomberos de la provincia a hacer un simulacro de una actividad de los bomberos y, bueno, ahí me hacían señalamientos de algunas cajas, algunas instalaciones que no estaban en condición y que veían alguna precariedad. Posteriormente a eso nos visitó la gente de infraestructura, en esa vez me acuerdo vino una arquitecta y ella me hizo lo mismo, ese señalamiento y así sucesivamente. Bueno, a partir después de encuestas y demás comenzamos a gestionar y, bueno, me avisaron que estaba licitada la obra y que justamente viene una empresa que está trabajando y haciendo, renovando toda la instalación eléctrica del colegio. ¿Desde cuándo y hasta cuándo creen que va esta obra? Y 15 días, ellos tienen previsto hasta el jueves, a más tardar, el miércoles, pero seguramente durante ese paso será que terminará y quedará todo renovado, la instalación eléctrica en condiciones para que todas las aulas tengan la luz como corresponde, tengan las instalaciones y no corren riesgo los tableros, los han cambiado a todos. Así que hay una renovación total de la instalación eléctrica del colegio. ¿La obra incluye solamente sistema eléctrico? Solo sistema eléctrico, no incluye las otras cuestiones de, por ejemplo, reparación de vidrios, cerraduras, ventanas. Eso nosotros el año pasado nos ha llegado un dinero de cooperar que estaba bien especificado, una parte para elementos COVID, otro para elementos, artículos de limpieza, otro para hacer reparaciones menores y aprovechamos, reparamos los vidrios de las ventanas y algo de la cerradura porque eso se destruye permanentemente por el uso de cantidad de alumnos y básicamente este año es menor lo que tenemos que hacer, pero sí hay que hacer. Director, ¿esta obra limita un poco la utilización de algunos espacios o el trabajo normal durante estos días o no? No, lo planificamos con el señor responsable, comenzaron abajo y dejaron libre arriba, entonces la instalación, la renovación ya está libre abajo y ahora están trabajando arriba, están terminando cambiando los tableros. Creo que hoy va a haber un corte total de toda la instalación para ver el funcionamiento y veremos cómo tomamos los exámenes porque no va a haber suspensión.